Las puertas de Agartha se abrieron y los héroes fueron recompensados con riquezas inimaginables. Desde ese día, supieron que Samantha los mantenería a salvo. Para siempre. Lo estás haciendo todo mal. Te lo dije, tenían que tener los ojos azules. Me toca a mí, Eddie. Puedo hacer lo que quiera. Ni siquiera sabes jugar como se debe. Las chicas saben muy poco de zombies. Dejen los juguetes, niños. Compruebe que las ventanas están bien cerradas antes de bajar al sótano. Hagamos lo que dice tu padre. Ni siquiera he podido jugar. Mañana, Eddie. Tú pones las reglas. Te lo prometo. Vamos, Fluffy. Ojalá nuestros héroes fueran de verdad, Sam. Ya te digo. Pero haremos que todo vaya bien. Papá dice que tiene un plan.